Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es viernes, 19 de abril de 2024, y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas cuestiones y con muchas noticias que están ocurriendo a lo largo de esta mañana y que van a seguir pasando durante todo el día de hoy. Todo ello se lo vamos a contar en estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web, www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa conjunta entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el vallisoletano, y el presidente de Renfe España. Y todo ello para anunciar que Renfe va a reubicar los trenes liberados por la llegada de los S106 para sumar 6.000 plazas semanales en Castilla y León. Se va a recuperar la cuarta frecuencia diaria entre Salamanca y Madrid. Va a ser, según ha anunciado el ministro, a partir del mes de julio, cuando concluyan las obras que se están llevando a cabo en este momento en la estación de Chamartín. Y también, además de recuperar esa cuarta frecuencia diaria, como decimos, entre la capital de España y Salamanca, el ministro también ha anunciado que se está estudiando abrir una quinta. También habrá una nueva conexión directa, Madrid-Burgos-Miranda de Ebro-Logroño, que va a suponer 3.200 plazas adicionales a la semana. Pero es que, además, también Oscar Puente se ha referido a otro asunto, se ha referido a otra cuestión, porque ha prometido mejorar la conexión entre Soria y la capital de España mediante inversiones o nuevos trenes. Las declaraciones, todos los sonidos de esta rueda de prensa, los vamos a escuchar a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Pero esos son, como decimos, los principales titulares, las principales conclusiones de esa rueda de prensa en la que Oscar Puente y el presidente de Renfe, Raúl Blanco, han anunciado que se va a abrir a partir del mes de julio. Esa cuarta frecuencia entre Salamanca y Madrid se está estudiando. Añadir una quinta y, además, también promete el ministro, como digo, mejorar la conexión entre Soria y la capital de España. Estamos pendientes de más cuestiones, hablando precisamente de Soria. En unos minutos vamos a viajar hasta allí para conocer un proyecto que se ha puesto en marcha para combatir la soledad no deseada de los mayores que viven solos en la capital soriana. Es muy importante esta cuestión porque Castilla y León es una comunidad, como ya saben, envejecida. Vamos a estar también en Valladolid para conocer una investigación que han llevado a cabo diferentes expertos, diferentes científicos de la ciudad vallisoletana, en los que abordan resultados y conclusiones muy importantes sobre la vacunación y sobre el COVID-19. Vamos a repasar los estrenos de la cartelera, todas esas películas que llegan a la gran pantalla, como cada viernes en nuestro país. Habrá espacio también para la agenda cultural, también para el deporte. Hoy lo vamos a hacer con un protagonista porque el club baloncesto Zamora puede subir mañana, sábado, a la segunda división del baloncesto español. Puede ascender a la LEP Oro por primera vez en su historia. Así que, sin duda, es un acontecimiento importante para el deporte Zamorano y de Castilla y León. Y queremos hablar, lo vamos a hacer, como digo, a partir de las 2 de la tarde también con su entrenador. Tenemos más cuestiones porque el Consejo de Gobierno, que se celebra cada jueves, como ayer se celebraron los premios Castilla y León, esta semana se ha trasladado al viernes. Así que también se va a pasar, David Alonso, por este estudio para contarles todas las novedades de ese Consejo de Gobierno de la Junta. Es la 1 y 6 minutos de la tarde, es viernes, 19 de abril. Vamos en directo hasta las 3 en punto. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila la agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más envejecida de España Solo por detrás del Principado de Asturias Una de cada cuatro personas residentes en nuestra comunidad Tiene más de 65 años Según los últimos datos del padrón Relativos al año 2023 Elaborados por el Instituto Nacional de Estadística Más del 26% de los castellanos y leoneses Superan los 65 años Frente al 20% de los españoles Y los datos van a más Castilla y León nunca había tenido una población tan envejecida como ahora En menos de 10 años el porcentaje ha aumentado hasta en 3 puntos Este no es el último récord Si podemos definirlo de esta manera Castilla y León se vacía cada vez más Con menos jóvenes y con más personas mayores La edad media de la comunidad es por primera vez de 48 años Cuatro años más que la media española De hecho Zamora es la provincia con mayor edad de todo el país Uno de cada tres zamoranos supera los 65 años Y de media su población tiene 51 Por detrás, después de Orense y Lugo Aparece León con una edad media cercana a los 50 años ¿Saben cuál es la provincia de Castilla y León menos envejecida? Segovia Con menos de 46 años de media ¿Y qué ocurre con Soria? En la capital, un 15% de los hogares Está ocupado por una persona mayor de 65 años Que además vive sola Para combatir la soledad no deseada Y todos los efectos que pueden derivarse por esta circunstancia El Ayuntamiento de Soria pone en marcha el proyecto No solo lectura Una red de acompañamiento a través de los libros Para todas esas personas mayores Vamos a marcharnos hasta la capital soriana Para conocer más detalles sobre este programa Que sin duda suena muy interesante Saludamos a la concejala de Acción Social Del Ayuntamiento de Soria Ana Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, enhorabuena por la iniciativa Cuéntenos los detalles sobre no solo lectura ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, en este caso Este proyecto nos lo presentó la empresa Senior Que es la empresa que lleva la ayuda a domicilio en nuestra ciudad Y entonces nos pareció estupendo Porque al final Soria es una ciudad amigable con las personas mayores Es un reconocimiento que nos da la ONS Y entraba dentro de las acciones que podíamos desarrollar con las personas mayores En lo referido a todo el apoyo y el fortalecimiento de las redes vecinales y sociales Todo ello con el objetivo de prevenir y combatir la soledad Y hacer también un proyecto intergeneracional Entonces este proyecto de no solo lectura Pues engloba muchos ámbitos y aspectos que el Ayuntamiento trabaja en ellos Y queremos fomentar Claro, el objetivo de no solo lectura Lo acaba de comentar usted Es combatir esa soledad no deseada de nuestros mayores Enfocado sobre todo a esas personas que viven solas Pero como su propio nombre indica Como señala la descripción del proyecto No solo lectura No solo es a través de los libros o la literatura Hay más fórmulas No sé cuáles son esas fórmulas Cuéntenoslas Bueno, pues también deberíamos de hacer una reseña Y tener en cuenta Todas las personas mayores que viven en Soria Y que el 15% de los hogares de la capital Está ocupado por una persona mayor De 65 años que vive sola Este colectivo de mayores Está en torno a los 2.500 vecinos y vecinas Según el último censo Y muchos de ellos Pues no cuentan con un entorno cercano Y no es tanto lo acompañados que les gustaría El servicio de ayuda a domicilio Es un servicio que se presta desde el ayuntamiento A través de la empresa senior Y ofrecemos una atención integral Centrada en las necesidades de cada uno de los mayores Aparte de cubrir sus necesidades básicas Pues eso también es muy importante El combatir la soledad no deseada Y crear una red de acompañamiento Y en eso va a trabajar este proyecto En tablar vínculos Hay que dar las gracias A la empresa que gestiona la ayuda a domicilio Senior A los participantes en este proyecto Que son los usuarios nuestros mayores De ayuda a domicilio A Caritas Y al colegio Nuestra Señora del Pilar Padres Escolapios Que son los que al final Van a realizar las acciones Para que se lleve a cabo El proyecto no solo lectura Hablaba usted de esos vínculos Esas relaciones sociales Que son tan importantes Para que las personas beneficiarias Se sientan acompañadas Sacarles una sonrisa Verles felices Que al final Lógicamente Pues es el objetivo De este programa De este proyecto Pero ¿Cómo lo van a hacer? No sé si van a ir a sus casas ¿Se han organizado actividades En determinados centros? Pues mira La actividad se está empezando A poner en marcha Y no centra Su desarrollo Únicamente en la lectura Va a haber relaciones sociales Y las personas beneficiarias Se van a sentir acompañadas Y creemos que un poquito más felices Y para ello Se van a hacer actividades En torno a varias fechas señaladas Que empiezan ahora Y acabarán en navidades Y es que lo planteado Es que se celebre El Día Internacional del Libro Que es el 23 de abril Ya mismo El Día del Abuelo El 26 de julio El Día Mundial de la Escritura de Cartas Que es el 1 de septiembre Y el Día del Adulto Mayor Que es el 1 de octubre Y ya finalmente Culminaremos en Navidad Esto Como he dicho Pues empieza el 23 de abril Y es que La primera acción Va a consistir En una donación De libros Que los niños Del Colegio Nuestra Señora del Pilar Y Caritas Pues van a donar Con un significado especial Y para ellos Para los que donan Ese libro Y van a dejar Una dedicatoria En la página Para nuestros mayores Que son los Van a ser los receptores De los libros Los usuarios Del servicio De ayuda a domicilio Y luego La segunda actividad Llegará A través De que Esos vecinos Y vecinas Reciban una carta De estos niños Que participan En la actividad Y que Les va a hacer sentirse Partícipes De la sociedad Y otra acción Sería La tercera Los mayores Que respondan A los niños Y escriban Una carta Una comunicación Pues tan importante Para nuestros mayores Y que ya está En desuso Y que las personas mayores Eso les va A hacer Muchísima ilusión Luego El 1 de octubre Pretendemos Que se junten Y que Intercambien Experiencias Y Tengan un encuentro Y ese es el día Del adulto mayor Y luego finalmente En navidad Habrá Un detalle Con Con todos estos niños Que han participado Y mayores En la actividad En completo Es muy importante Lo que está comentando Porque Al final Son diferentes actividades Que se ponen en marcha Con esas fechas Señaladas Que ha comentado usted Desde el próximo martes 23 de abril Día del libro Día de Castilla y León También Hasta navidad Claro El hecho primero De que reciban Un libro Con una dedicatoria Eso ya les lleva A nuestros mayores A ejercitar la mente A tener que leer un libro Que es muy importante Escultura También Te sientes realizado Luego el hecho De que sean ellos Los que escriban Y respondan A esa dedicatoria Que les han enviado Los niños Y luego el hecho también De que se conozcan Personalmente De que se junten Creo que es un proceso Muy bonito Que al final Incluso ellos mismos Van a estar deseando Que lleguen Esas determinadas fechas Para conocerse Y para poner cara A ese pequeño Que le ha escrito Y también los niños Conocer a esa persona mayor Y sobre todo En ese proceso De reciclaje A medida que nos vamos Haciendo mayores Seguir ejercitando Como decimos La escritura La lectura Es vital Eso es Eso es Veis como el programa Pues es bonito Nos sentimos satisfechos De que se hagan Estos proyectos Y estos programas Que se nos presenten Y que entra dentro De las líneas De actuación De nuestro ayuntamiento De Soria De preocuparnos Y del cuidado De las personas mayores Y hacer un fortalecimiento De toda la red vecinal Y que unos se sientan acompañados Y los otros aprendan Los más pequeños Aprendan de nuestros mayores Que son pura experiencia Y puro conocimiento Y de los que hay Mucho que aprender Comentaba usted Ese dato El 15% de los hogares De la capital soriana Están ocupados Por una persona mayor De 65 años Que además Vive sola Vamos a recordar Algunos datos Que ya hemos comentado En la presentación Porque más del 26% De los castellanos Y leoneses Superan los 65 años Es decir La población de Castilla y León Cada año que pasa Está más envejecida Esto hace que al final El programa Este enfocado A tener continuidad En el tiempo Porque no van a faltar mayores A los que atender Con este proyecto No solo lectura Eso es Eso es No van a faltar mayores Ya Porque a ver Tenemos 380 Usuarios de ayuda a domicilio Entonces Todos a lo mejor Pues no tienen las capacidades Para Para Participar ¿No? Pero Pero los que Han querido Y pueden Pues lo van a hacer ¿No? Y se trata de ampliar Y que sea lo más extenso posible Pues es muy importante Este proyecto Que ponen en marcha Desde el Ayuntamiento De Soria No solo lectura Con el objetivo De acompañar A nuestros mayores Para que no se sientan solos Para sacarles una sonrisa Para hacerles felices Porque lo que necesitan Al final es cariño Es atención Y crear también Esos vínculos Para que se sientan Importantes Quería aprovechar Que estamos hablando Con usted Para preguntarle también Si desde el propio Ayuntamiento De la capital Soriana Se ponen en marcha Más proyectos Más iniciativas Enfocados principalmente A acompañar a las personas mayores Pues en principio El servicio de ayuda a domicilio Y el de teleasistencia Es el rey Aparte de las aulas De la tercera edad Para diversión Para aportar conocimiento Para entablar Relaciones sociales Y combatir también La soledad no deseada El Ayuntamiento A través de las aulas De la tercera edad Llega a muchos De nuestras personas mayores Y seguiremos en la línea Porque no podemos No podemos dejar de lado A un sector tan importante Y trabajar con ellos Es nuestra prioridad Y una última pregunta Concejala Señora Romero Le voy a dar la vuelta A la cuestión ¿Qué políticas Se están llevando a cabo Para intentar retener Para atraer A más población juvenil También a la ciudad Que es muy importante Porque al final Los jóvenes son el presente Y también son el futuro Efectivamente Siempre lo digo yo El presente y el futuro No podemos pensar Que son el futuro Nosotros Tenemos varios ejes De trabajo Con la infancia Y con los jóvenes Y en la infancia Tanto de actividades Porque Como todos sabéis Y jóvenes La campaña deportiva De nuestro ayuntamiento Es excelente También la campaña cultural Y también nos preocupamos Por el ocio Saludable Y todos nuestros jóvenes Pueden participar En el centro joven Con talleres Y con actividades Y nuestro trabajo También está volcado En que tiene que haber Una atracción De empresas Importante Y suelo industrial Para que estos jóvenes Tengan oportunidades En nuestra provincia Aparte Del trabajo Que también se está Realizando En que haya vivienda Dentro de las competencias Que pueda tener El ayuntamiento Pues ponemos Nuestro granito De arena Y hacemos Nuestras peticiones A la junta Para que La sanidad La vivienda La educación De las personas Que vivimos en Soria Tenga una oferta Completa Y puedan desarrollar Aquí Su forma de vida Y poder mantener Sensoria Porque es muy importante Que los jóvenes Se queden aquí En Soria En el resto de provincias De Castilla y León Que el talento No tenga que buscar Oportunidades Fuera de nuestras fronteras Así que lógicamente Son importantes Las políticas Que se llevan a cabo Desde los diferentes Ayuntamientos Diputaciones También Todo lo que Realiza la junta Para conseguirlo Y también Este programa Este proyecto No solo lectura Una red de acompañamiento A todas esas personas Mayores En la ciudad de Soria A través de los libros Y de otras técnicas Para combatir Esta soledad no deseada Ana Romero Concejala de Acción Social Del Ayuntamiento De Soria Muchas gracias Enhorabuena por el proyecto Y esperamos que sea Todo un éxito Fuerte abrazo Muchísimas gracias A vosotros Y a todos tus oyentes Y tú ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar Tu punto de vista Sobre lo que pasa En tu ciudad y provincia Descúbrelo En nuestras redes sociales Vive lo tuyo Vive tu radio En vive radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Te escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además Es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es un transistor A todos lados Hasta dormir Vale Era un momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio se tiene nombres Sin principio ni fin Vive radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En vive radio Con Iván Álvarez Una y veintitrés minutos de la Esta tarde Están escuchando Vive radio Vive Castilla y León Llega el momento De conocer Y de profundizar En un estudio Liderado por un grupo De especialistas En microbiología Del hospital clínico Universitario De Valladolid Y del centro De la gripe De la OMS También en la ciudad De Valladolid Que revela Que la vacunación En aquellos pacientes Que han pasado la COVID Reduce el riesgo De reinfección En comparación con aquellos Que no se vacunan Como decimos Es un estudio Muy interesante Un estudio Que merece la pena Porque parece lejano El COVID Parece que Ha pasado mucho tiempo Son ya cuatro años Desde que estuvimos Encerrados En nuestras casas Tal día como hoy 19 de abril Seguíamos ¿No? Todos los españoles Y todo el mundo ¿No? Pues sin poder salir Debido a esta pandemia Que nos golpeó Pero cuatro años después Se sigue investigando Y se sigue avanzando En esta materia Para intentar evitar Que vuelva a suceder En el futuro Y este estudio Diego Rivera ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Iván Se ha profundizado En la sintonía De Viverradio Porque has hablado Lo has hecho tú Directamente Con una de las personas Uno de esos investigadores Que ha formado parte De estas conclusiones Tan interesantes Sí, uno de los que Ha estado comandando Este equipo de investigadores Vallisoletanos Que han demostrado Ese impacto positivo De la vacunación Frente a la reinfección Por COVID-19 Como bien decías Iván Parece que ya Nos ha quedado un poco atrás En la memoria Sobre todo en el tiempo Aquella época Pero no ha sido hace tanto No Y se sigue investigando Evidentemente Porque aunque en menor medida El COVID Sigue formando parte De la sociedad Afortunadamente ahora Muchísimo más controlado Y huyendo por supuesto De cualquier alarmismo Pero bueno Hay que seguir Hablando de él Por ello Hemos hablado Con el doctor José María Eiros Que es catedrático De microbiología De la Universidad De Valladolid Además es el director Del Centro Nacional De la Gripe De Valladolid Vinculado a la OMS A la Organización Mundial De la Salud Él como decíamos Ha comandado Esta investigación A este equipo De científicos Y el objetivo Yo creo de todo También es claro Más allá de que Ahora incidiremos En las particularidades Propias del estudio Es ahora mismo Tratar de eliminar Una creencia Que pueda existir De desprestigio Contra las vacunas Hemos visto Muchas corrientes Antivacunas Durante mucho tiempo Gente que Incluso en los momentos Más complicados De la pandemia Decían que eso De las vacunas Me acuerdo que si Los microchips Que si cosas de estas Bueno Las cosas un tanto Extrañas Continúan De hecho cuando se ven Algunos casos Que se producen ahora Mucha gente dice Que es a raíz De las vacunas Los efectos secundarios De las vacunas Y demás O sea Sigue existiendo esa corriente Pues sigue existiendo Efectivamente Y por eso Este tipo de estudios Científicos Importante poner esta palabra Encima de la mesa Científicos Es decir Absolutamente probados Persiguen Como decía el doctor Eiros Ese objetivo De combatir El posible desprestigio Que exista Hacia la vacunación Del COVID-19 En cierta medida Yo creo que Lo más importante Y esto es importante Decirlo en una emisora De radio Como la suya Es combatir El potencial desprestigio De la vacunación Lo importante es Otorgar Credibilidad A lo que la ciencia Modestamente Como en este caso En nuestro caso Aporta Y a disponer De medios Técnicos Y humanos Que aproximen El concepto De la bondad Vacunal A la población En general Dado que La infección Por SARS-CoV-2 Aunque tiene Otra dimensión A nivel De todo el cuerpo Otras repercusiones Pero Aunque ella es Una transmisión Respiratoria Como la es Como lo son La de otros virus Los virus de la gripe Que usted cita Pero también otros El virus incipital respiratorio Que está muy en boga Y otros agentes Pues en este sentido Integrarla dentro De lo que pueda ser La vacunación De infecciones respiratorias También surgen Muchas noticias Estos días De vacunas Pambíricas Algún día Llegará A lo mejor La generación Que nos escucha No lo puede oír Pero los que ya están En el cole Los más pequeños Llegarán a vacunarse De vacunas Frente a varios agentes Y eso es muy bueno Evidentemente Hay que mantener Esa cultura De la vacunación La gripe Es verdad Que está Muy asentada Dentro del calendario Sobre todo En los colectivos Más vulnerables Principalmente Personas mayores De avanzada edad De algunas enfermedades Pacientes Perdón Que presentan Algún tipo De patologías Complicadas Y por eso Reconocía El doctor Eiros Que es importante Mantenerlo Además de acompañarlo Y llevarlo Con un estilo De vida saludable En cierta manera Esto que señala Usted Diego Es lo crítico Las personas El ser humano Tienden a Acostumbrarse A vivir Con situaciones Que no les Generen tensión Y de alguna manera Yo creo que Sería importante Seguir incidiendo En el conocimiento Noticias como esta Que estamos comentando Pueden contribuir A que viva En el acervo común De nuestra sociedad La necesidad De Revacunarse Cuando indiquen Las autoridades sanitarias En este caso La competencia Reside En la Dirección General De Salud Pública De la Junta De Castilla y León Y en segundo lugar A mantener viva La idea De que A pesar de las circunstancias Dramáticas Que vivimos La vacunación Fue una medida Absolutamente beneficiosa Y gracias a ella Si mantenemos Una cultura Social De que vacunarse Equivale A un estilo De vida Saludable Podremos Afrontar Situaciones futuras Que puedan Acontecer En este ámbito En concreto Pues la emergencia De virus Que puedan causar Pandemias Que se transmitan Por vía respiratoria Y yo creo que Esto es muy importante Estamos hablando De un estudio De una investigación Que se ha realizado Durante dos años En 746 pacientes Con historia De reinfección Por coronavirus Estamos escuchando Algunos de las conclusiones Algunos de los resultados Que se arrojan Después de Como decimos Esos dos años De investigación Y también Diego Otra de las líneas Que marca Como digo Bueno pues Este estudio Relacionado con el impacto Positivo De la vacunación Frente a la reinfección Por COVID Es precisamente Ese aspecto El aspecto De la reinfección Una vez haber pasado La enfermedad Y haberse vacunado Si porque si que hemos visto Muchos casos Evidentemente Yo creo que todos Incluso en el entorno cercano Conocemos a alguna persona Que pasó el COVID En su día Y después Más tarde o más temprano Ha vuelto a Padecer la enfermedad Esto También Lo han querido Contextualizar Con la vacunación Y la conclusión Según nos explicaba El doctor Eiros Es muy clara Cuando uno Se vacuna Aumenta ese tiempo Que pasa Entre infectarte La primera vez E infectarte por segunda Quizás lo más importante Es entender Que la vacunación En aquellos pacientes Que han pasado El COVID-19 Aunque ya nos estemos Olvidando de ello Reduce El riesgo De verse reinfectados En comparación Con aquellos Que no se vacunan Es decir Nosotros evaluamos Unos parámetros Lo condujo La investigación La doctora Sánchez de Prada De nuestro grupo Que mientras que Una pauta Incompleta Es decir Una dosis Para que nos Oigan nuestros oyentes Y no se puedan entender Reduce Un 65% El riesgo De reinfección Con una pauta Más completa De dos dosis O idealmente De tres Las reducciones Hasta el tiempo De reinfección Serían Del 83% Y del 95% Es decir La vacunación Aumenta El tiempo Que tarda Una persona En reinfectarse Y eso es La aportación Del estudio José María Eiros El catedrático Jefe Del servicio De microbiología De la Universidad De Valladolid También ponía Foco en Castilla y León Asegurando Que nuestra comunidad Es una de las que Lidera La investigación En esta materia Nosotros lo que Realmente mantenemos Y en esto Castilla Es una comunidad Castilla y León Pionera Es una actividad Constante Secuenciando virus Y en concreto El SARS-CoV-2 Lo continuamos Vigilando Con muy buen rendimiento Y a buen ritmo Y en una proporción Importante De manera que Sabemos Que ahora mismo La variante que circula Que es la variante Que se llama Omicron Se denomina Con este nombre De letra griega Como saben Pues es la mayoritaria En nuestro medio Y frente a ella Se dedican A las estrategias Vacunales Hay organismos Que con toda seriedad Y rigor Pues en el mundo occidental Aconsejan A las compañías Que fabrican vacunas Como debe ser Como debe ser La composición De las mismas Para que Como usted dice Se ajusten Al igual que se hace En gripe Frente a las cepas O a las variantes Que circulan Y en este sentido Están dirigidas Ahora mismo Frente a este Tipo de variante Dominante Pero junto a ello Existe una actividad Nuestro centro De gripe Y nuestros servicios De microbiología En toda la comunidad Cuentan con este soporte Que permite Estudiar genéticamente Los virus Que circulan Aunque en poca cantidad En este momento Gracias a ellos Y saber como Deben de efectuarse O no Modificaciones Para ajustar las vacunas Y un último sonido Iván Hemos hablado Con el doctor José María Eiros Principalmente Del COVID Del coronavirus Pero no se trabaja Únicamente En lo que a investigación Se refiere En esta enfermedad También confirmaba Que están trabajando E investigando En otros dos frentes La gripe Y el virus respiratorio Sincitial Nosotros tenemos Como tres grandes Frentes En el ámbito De los virus respiratorios Por una parte A lo que usted dice El COVID Que es el SARS-CoV-2 En segundo lugar A la gripe Que no la dejamos nunca Y que por eso Nuestra denominación Como centro Reconocido Por la Organización Mundial de la Salud Es centro nacional De la gripe De Valladolid Y en tercer lugar Frente a este agente Que citaba Hace unos minutos Que es el virus Respiratorio Sincitial Que infecta No solamente A nuestros niños Sino a las personas mayores Y frente al cual Afortunadamente Europa Ha licenciado Y ha aprobado Ya Una vacuna En el pasado 1 de abril Y que llegará A nuestro país Si Dios quiere En las próximas Semanas Y eso Son tres Focos Que a nosotros Nos motivan Para estudiar Distintos aspectos Unos más relacionados Con los propios agentes Otros con la respuesta Inmunitaria Es decir La respuesta De las defensas De las personas Frente a ellos Y otros también Con los tratamientos Que van apareciendo Para controlarlos En consecuencia Pues ahí En el ámbito De los virus respiratorios Mantenemos Una actividad Investigadora Dentro de nuestras Posibilidades Pues que nos mantiene Nos entretiene Y nos motiva Pues muy importante Sin duda Esta investigación Llevada a cabo Por un grupo De especialistas En microbiología Del hospital clínico Universitario De Valladolid Y del centro De la gripe De la OMS También en la ciudad De Valladolid Diego Rivera Te escuchamos Nada En aproximadamente Una hora Para hablar de deporte Que además Hoy lo vamos a hacer Con protagonista Eso es Protagonista de excepción En semana importante Así que no damos más pistas Que se quede la gente aquí Y luego lo descubrirán Seguimos con más asuntos Hasta las 3 En Vive Castilla y León En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Te escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además Es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Susa el transistor A todos lados Hasta dormir Vale, era un momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio Es que era un hombre Sin principio Ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Con Iván Álvarez Y entre lo amargo Del café Quedó el aroma Y el calor Lo que me dio Me lo dejó Cuando se fue Con la certeza Y la razón Que sabe Dios Quién sabe qué Que lo invisible Que lo invisible existe Solo porque no se ve No soy la foto Del carne Están escuchando Vive Radio Vive Castilla y León Seguro que recuerdan Que el pasado martes En la habitual sección De patrimonio En esta sintonía De Vive Castilla y León Con nuestro compañero Daniel González Repasamos las noticias Más destacadas Relacionadas Lógicamente Con el patrimonio De nuestra comunidad Y una de esas noticias Una de esas cuestiones Que nos contó Dani Tenía que ver Con el pueblo zamorano De Villalpando Donde sus vecinos Y sus vecinas Han salido al rescate De uno de sus templos Históricos Lanzando una de esas Campañas De micromecenazgo Que tanto nos gustan Se trata De la iglesia De San Pedro Que lleva desde el año 2014 En la lista roja De patrimonio en peligro Elaborada por la Asociación Hispania Nostra Un tema que como les digo Pasamos muy por encima Pero sobre el que queremos Poner el foco Y profundizar Un poquito más Y para ello Tenemos Al que más sabe de esto Lógicamente Daniel González Compañero Muy buenas tardes Buenas tardes Iván Pues si El otro día Nos quedamos con las ganas De saber más De esta historia En ella Como decía Escobrar protagonismo La palabra estrella De la sección De patrimonio Micromecenazgo También conocido Como crowdfunding Es decir Una campaña De recaudación Para salvar a la iglesia De San Pedro De Villalpando De un mal mayor Y para hablarnos De esta campaña Tenemos con nosotros A uno de sus impulsores Jaime Gallego Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Bueno Lo primero de todo Para poner en contexto A nuestros oyentes Qué características Tiene la iglesia De San Pedro Cuál es su historia Y cuál o cuáles Son sus principales problemas Que urge solucionar Bueno pues La iglesia de San Pedro Se asienta En la localidad Morana De Villalpando Y es el último Templo histórico Que nos queda En pie Se construyó A finales del siglo XII Principios del siglo XIII En un estilo Mudéjar local Y a partir de ahí Pues surgieron Nuevas transformaciones Tanto góticas Como barrocas Hasta llegar A nuestros días Ha sufrido Pues todos Los avatares Del tiempo Como son las humedades También La pérdida De ciertas paredes O ciertos elementos Constructivos Y también La práctica Destrucción De uno De los pórticos Que además Estaba en un estilo Neumudéjar local Muy interesante ¿Y a qué te refieres Con eso de último Templo histórico De la localidad? Pues Villalpando Contó con Hasta diez Iglesias Parroquiales Debido a su importancia Sobre todo En época medieval Y moderna Y la iglesia De San Pedro Es el único Templo De esos diez Que se mantiene en pie Otros de ellos Han perdido su cubierta Han sido prácticamente Destruidos en su totalidad Y bueno Queremos mantener Este último Como recuerdo A ese pasado Histórico Que tiene la localidad De Villalpando Y queréis mantenerlo A través de una campaña Entiendo De financiación No sé qué pasos Vais a seguir Sí pues mira La campaña Es muy simple Lo que buscamos Es una Lo que hemos creado Es una iniciativa Ciudadana Una comisión De un grupo De hasta Veinte personas De la localidad Implicados con que La iglesia se salve Y bueno El primer paso Que hemos hecho Es comentárselo Al resto del pueblo A ver que les parecía La iniciativa Les ha parecido Muy atractiva Y ahora mismo Estamos en esa Primera fase De difusión Más local Más a las gentes Del pueblo Que bueno Ya han colaborado Económicamente Lo que estamos planteando Es una campaña De micromecenazgo Es decir Que lo que buscamos Es que haya Pequeñas aportaciones Pequeños donantes Pero que En la suma De todos ellos Pues consigamos Que llegara Al objetivo final De financiación Para poder Restaurar el templo O sea que una primera fase Sería más local Y luego ya una segunda fase Entiendo que queréis Extenderlo ya A todo el mundo ¿Cómo lo vais a hacer? Sí pues mira En esa primera fase Lo hemos hecho A través de cartas A través del boca a boca En el pueblo Y ahora ya vamos a empezar Una fase más regional Más nacional Y bueno En primer lugar Hemos creado Una serie de redes De redes sociales En Instagram Y en Facebook Donde os animo A que nos sigáis Y luego también Vamos a preparar Diversas iniciativas Para que tanto La prensa Como los medios De comunicación Pues den a conocer El proyecto Y luego ya En la fase final Tenemos pensado Lanzar esta iniciativa Con Hispania Nostra La principal Organización De patrimonio En nuestro país Y por micromecenazgo Pues intentar llegar A todos los lugares Del mundo Y mediante una serie De recompensas Pues que esos donantes Pues se sientan También partícipes De esta restauración Sí, Hispania Nostra Suele ser La plataforma Que se utiliza Porque al final Tiene bastante Bastante fama No sé Cuánta cantidad Quereis recaudar Si tenéis ya Alguna subvención Previa O cómo va Ese tema Sí, pues mira Te comento Nosotros lo que Lo que tenemos Es un acuerdo Con Con el Obispado Y con la Y con la Diputación De Zamora El Obispado Y la Diputación De Zamora Se han puesto de acuerdo Para darnos La mitad Del proyecto Que son 100.000 euros Y luego Por nuestra cuenta La comisión Junto con la parroquia De Villalpando Pues debemos buscar La financiación Del resto Otros 100.000 euros Y en esa tesitura Pues es en la que Estamos ahora mismo 100.000 euros Vamos Normalmente Hispania Nostra Sí que tira 50.000 Se ha llegado a recaudar O sea que es un objetivo Ambicioso Es un objetivo Muy ambicioso Porque sabemos que Incluso con la campaña nacional 30.000 40.000 euros Siempre son complicados Lo vemos Lo hemos comprado En pueblos de la provincia De Burgos Pero bueno Confiamos en que Villalpando es un pueblo grande Que sus vecinos ayuden Que el ayuntamiento También pueda colaborar De alguna manera Y bueno Que en definitiva Que cualquier persona Que Que vea la iniciativa Pues también Con poco Con mucho Pues pueda Apoyarnos Es verdad que por ejemplo En las campañas De Hispania Nostra Se dan como recompensas A los donantes Que hacen esa aportación económica No sé si tenéis pensado Alguna recompensa Porque al final Es lo que suele llamar la atención Lo que hace original A una campaña Sí Al final Como tú bien dices Las recompensas Son lo que Lo que da esa difusión Y también lo que anima A los donantes En nuestro caso Al ser En una fase Ya última Lo de Hispania Nostra No lo tenemos aún Muy pensado Pero sí que es verdad Que vamos a Vamos a intentar Publicar un libro Sobre la iglesia Y que ese libro Puede Puede a los donantes También Visitas guiadas Y luego también Un mural Con todos los donantes Esto como recompensas mínimas También estamos planteando Otras recompensas Más ambiciosas Y más llamativas Para que eso Para animar a esos donantes A colaborar Porque esa primera Intervención sería En la cubierta ¿Verdad? Sí Nosotros lo que planteamos Para salvar el templo Que está en un estado Pues francamente malo Con humedades Con la cubierta En muy mal estado En un estado Pues que se puede caer En cualquier momento Pues lo que queremos es Asegurar la cubierta Y posteriormente Pues con ayuda De alguna administración En fases sucesivas Pues ya intentar Musealizar la iglesia Y convertirla En un punto Donde se exponga Todo el patrimonio mueble De la localidad Y al ayuntamiento De Villarpa No sé que lo has mencionado Antes Sí que ¿Cómo has tomado Esta iniciativa? Bueno la verdad Que el ayuntamiento Está muy conforme Con lo que estamos haciendo Esa iniciativa ciudadana Entonces está explorando vías Para ver cómo O de qué manera Puede ayudar Al final El ayuntamiento Pues tendrá en su mano Si quiere ayudar A la iglesia Económicamente O de otra manera Como ellos consideren Estamos en ese periodo De negociación Es importante también Hacer las cosas Desde el principio Bien organizadas Planificadas Y luego también Me decías que Villalpando Tenía diez iglesias ¿No? Tres ermitas Y cinco hospitales Eso ponías también En el mensaje Que habéis difundido Por redes sociales ¿Qué ha sido De todo ese patrimonio? ¿Qué es lo que queda? Pues de ese patrimonio Queda muy poco Quedan Por así decirlo Los que Considera el pueblo Los grandes símbolos De Villalpando Como puede ser La puerta de San Andrés La conocida Como Puerta Villa O la iglesia De Santa María Algún lienzo de muralla Y algún resto De iglesias Pero el patrimonio Villalpandino Sobre todo En el siglo XIX Y en el siglo XX Pues sufrió Importantes Destrucciones Tanto por la dejadez De sus propietarios Que condenaron Al abandono Y a la posterior ruina A los inmuebles Como también Por actuaciones Que bueno Que hoy en día Pues no se podrían Llegar a realizar Por las leyes De patrimonio Pero que a principios Del siglo XX O en el siglo XIX Pues estaban bien vistas Porque no se consideraba Eso como un valor ¿Por ejemplo? ¿Alguna de esas intervenciones Que no estarían bien vistas ahora? Pues mira Por ejemplo A principios del siglo XX El monasterio de San Lorenzo Es totalmente derribado Tan solo se conserva La Torre Mudéjar Que era lo primero Que se construyó En ese monasterio Porque ellos tuvieron Un criterio estético Hacia esa torre Pero el monasterio Como había terminado Con su función De acoger a monjes En este caso Pues decidieron derribarlo Y sobre todo Con el tema De las desamortizaciones Y los arreglos parroquiales Pues mucho del patrimonio Villalpandino Se destruyó Se vendió E incluso En algunos casos Hoy El patrimonio mueble Se encuentra En diferentes museos De España Y del extranjero Algo muy común Eso del El espolio Digamos El patrimonio rural Y es verdad Que esta iglesia De San Pedro Está en la lista roja De España Nostra Y también hay otros monumentos De Villalpando ¿No? Dentro de esta lista Sí Pues mira En esta lista Tenemos también La iglesia de San Miguel Que ha sido recientemente añadida En diciembre De 2023 También tenemos El Palacio de los Condestables Declarado Vic Y que está en esta lista roja Porque únicamente Conserva dos lienzos Y bueno Es de propiedad particular Y no es que cumpla Ahora mismo una función Ni tampoco Tiene cuidados Y Que se me ocurra También estaba en la lista roja La puerta de San Andrés La puerta Villa Por el impacto que sufrió De un camión hace años Pero con su restauración Pues se consiguió Que entrara en la lista verde Que es lo que hoy Pues buscamos también Con la iglesia de San Pedro Que entre Que pase a engrosar La lista verde De esa lista de la esperanza Y con ese patrimonio Que todavía sigue en la lista roja Aparte de la puerta Y de la iglesia de San Pedro ¿Hay alguna iniciativa? ¿Cómo está ese tema? Pues en ese tema Lo primero yo creo que sería Intentar visibilizar A los vecinos de Villalpando De que es importante Protegerlo Al ser propiedades particulares Tanto San Miguel Como el Palacio de los Condestables Pues es más complicado Por un tema de propiedad Realizar alguna intervención Sí que es verdad Pues eso Que conviene Sensibilizar a sus A sus propietarios Y también a los vecinos De que hay que preservar Ese legado Que nos ha sido Transmitido por nuestros mayores Bueno Esta campaña Digamos que puede ser Un principio Para empezar a arreglar Todo este patrimonio Tan cuantioso Que tiene Villalpando Que al final ¿Cuántos habitantes hay en el pueblo? Pues ahora mismo Somos unos 1.400 Bueno Pues 1.400 Sí que se puede Hacer Hacer mucho Recuérdanos un poco Las Las redes sociales ¿Vale? ¿Cómo podemos encontrar Esta iniciativa? Pues mira En Instagram Nos llamamos Salvemos Barra Baja San Pedro Allí nos podéis encontrar Y tenemos Pues más información Sobre Pues también Como donar Y vamos a ir subiendo Vídeos Sobre el origen La historia De la iglesia Y luego también En Facebook Salvemos la iglesia De San Pedro En esas dos redes sociales Nos podéis encontrar Las hemos abierto hace poco Y vamos a ir Añadiendo progresivamente Pues contenido Para mantener informados A A los espectadores Pues nada Que tomen nota Nuestros oyentes Y Nada Muchas gracias Por contarnos esta iniciativa También Por lanzarla Y mucho éxito En estos meses Que supongo que Serán de mucho trabajo Pues sí Nada Muchas gracias A vosotros Por contar con nosotros Y por darle difusión Y bueno También esperamos Que esta iniciativa Que es una iniciativa ciudadana Pues sea el trampolín Para que otras localidades Que ven en peligro Su patrimonio Pues puedan Sacar Sus propias comisiones Y Intentar preservar Lo que nos queda ¿No? Todo el patrimonio De Castilla y León Que es muy abundante Eso es Pues nada Ahí queda el mensaje Muchas gracias Jaime Muchas gracias a vosotros En Vive Radio Tienes una cita Con Robben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive la música Vive los éxitos Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio Con Robben Kutzi Donde vive tu música De lunes a viernes A partir de las 7 y 10 de la mañana Tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera De la mano de Jaime Sánchez Cuellas Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Andalc Con Iván Andalc Con Iván Andalc Con Iván Andalc Pues llega el momento de marcharnos al cine, a las salas de cine que tenemos en Castilla y León para conocer con Lidia Veiga. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los estrenos que hoy, un viernes más, llegan a la gran pantalla. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues son muchos, la verdad. Y vienen con nombres de chica. Había como tres o cuatro estrenos con nombre de chica. Te he traído dos. Y uno para que no pases miedo. O para que sí disfrutes de... ¡Ay, qué miedo tengo! Cuento acompañante o lo que quieras. Bueno, que me lío. Vamos a empezar por el estreno de El consentimiento, que es una película que ha sido trasladada de una novela autobiográfica, ha pasado al cine y además tuvo mucha repercusión en Francia. La cultura de un libro puede cambiar una vida. Por eso es esencial conocer a tu maestro lo antes posible, cuando la mente aún se está formando. ¿A quién has conocido o admirado tú, Vanessa? He estado con Gabriel, mamá. Mira, me has escrito un poema. Dice que me quiere. ¿Está en tu clase? No. Bueno, El consentimiento está basado en la novela autobiográfica de Vanessa Springora, que conmocionó a Francia en el año 2020. Si viajamos en el tiempo a París, en el año 1985, Vanessa tenía 13 años, cuando conoce al escritor Gabriel Matsnef, un escritor, un hombre de más de 50 años. La joven adolescente se convierte en amante y musa de este célebre en el mundo cultural y político. Al profundizar más en la relación, sufre cada vez con más violencia el dominio destructor de este hombre que ejerce sobre ella. La publicación de la novela no solo puso patas arriba el entorno cultural literario francés, que hasta ese momento había apoyado al escritor Gabriel, sino que el debate que desató, impulsó en el año 2021 en Francia, la ley sobre el consentimiento sexual. Interesante. O sea, que a través de una obra, en este caso que también se está llevando al cine y de esta historia, o sea, se debate una ley. O sea, es muy interesante lo que puede generar la cultura también, en este caso. Bueno, es que fue un hecho real. Entonces, era este escritor que sigue vivo, estaba con una niña de 14 años. Entonces, claro, la familia de ella no aprobaba esa relación y le acabó pasando factura también a ella. Decidió pasarlo a novela y ahora ha llegado al cine. ¿Te decía que llegan películas con nombre de mujer? Pero bueno, pues esta es una de ellas. No nos movemos de Francia y vamos a ver Rosalie. Sabe hacer muchas cosas. Sabe leer, incluso escribir. ¿Trae el dinero? ¿De verdad crees que lo entenderá? Apenas le conozco. Debo decirle algo. No quiero una vida sin hijos. Es un poco pronto, ¿no? Debe ser increíble que alguien te quiera así, sin condiciones. ¡Padre! ¡Quédate, por favor! Debes vivir tu vida de mujer. Deje que la admire. Probamos todos los remedios cuando era una niña. ¿Nació así? Me ha mentido, me parece repugnante. Ambientada en Francia en 1870, se narra la historia de Rosalie, una joven nada corriente que esconde un secreto. Desde que nació, su cara y su cuerpo están cubiertos de vello. Es lo que se llama una mujer barbuda, pero nunca ha querido convertirse en una atracción de feria. Por miedo al rechazo, siempre se ha visto obligada a afeitarse. Hasta que llega un día en el que Abel, que es propietario de un café, porque es Francia, está agobiado por las deudas, se casa con ella por su dote, pero no conoce su secreto. Pero Rosalie está cansada de afeitarse y quiere ser una mujer y quiere sentirse ella misma. ¿Le influirá en su relación? Pues tienes que ir al cine para saberlo. ¿Tú qué crees? Espero que no. Espero que gane el amor. Yo siempre confío en que gane el amor. ¿Seguro que solo vas al cine a ver películas de amor? Hombre, pues mira, a la siguiente no voy a ir. Ya te aviso. Pero, ¿decías que no traías ninguna de miedo? Sí, traigo una. También con nombre de mujer. Se llama Abigail. Y cuidado, que hasta el tráiler da muchísimo miedo. Vamos. Es un trabajo que durará 24 horas. Y lo complicado ya ha pasado. ¿De quién es Siga? De un hombre muy rico que pronto será 50 millones más pobre. Siete millones por persona. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Estoy aquí para que estés bien. ¿Puedes llamarme Joey? Yo soy Abigail. Promesa de meñiques. Esto terminará pronto. ¿Tienes hambre? Puedo traer algo de comer. Joey. Bueno, pues Abigail es una dulce niña. Que ya te puedes imaginar que no va a ser tan dulce. No. Han secuestrado a una bailarina de 12 años, que es la hija de un poderoso jefe mafioso. Y esa banda de delincuentes solo les queda el cometido de vigilarla durante una noche para cobrar 50 millones de dólares. No está mal. Lo piensas y dices, 50 millones de dólares para cuidar a una niña de 12 años. Claro, claro. Pues digo yo que sí, ¿no? Somos una banda. Digo yo que no nos la va a liar la niña. Bueno, por eso resulta que la niña sí que la lía. Porque empiezan a desaparecer los adultos y no saben por qué, no saben por qué. Bueno, pues... Oye, pues esta me gusta. Sí, pues da miedo. El tráiler te aseguró que da muchísimo miedo. Bueno, pero vas a estar ahí el tiempo que dura la película pendiente de la pantalla. Intensión. Intensión con miedo. Bueno, pues yo voy a ver Rosalía a ver si la siguen queriendo con todo... No, digo, a lo mejor hay gente que va, por esto dices que van desapareciendo, a lo mejor va con alguien y a ver si con un poco de suerte cuando acabe la película, pues... Sabes, depende. Iba a enlazar de otra manera, pero llega la segunda parte de Más cuñados. ¡Qué enamorado este vino! ¿Qué es el divorcio? Llevamos 17 años casados y nunca tuvimos ningún problema. Usaste una madera sin tener el certificado de que era en mi fuga. Y me prometió el certificado. Pero tú eres tonto. ¡Hala, secuestral, ya está! Me parece que esa es la solución. ¡No me jodas, eh! Más cuñados es la segunda parte de Cuñados Solo. Una película gallega que ya llegó a los cines hace un tiempo. Entonces, en esta segunda parte, los cuñados siguen abriendo, siguen con más aventuras. Han abierto un puesto de pulpo en Ourense, que les parece una estrategia perfecta para blanquear el dinero que obtuvieron en el botín de la primera película. Así que yo creo que probablemente estén unidas. Hay que ver cuñados y luego más cuñados. Y para los más pequeños que también quieren ir al cine, venga, llega la Guardiana de Dragones. Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los negromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones. Es un momento complicado en el antiguo imperio chino, porque los dragones, que en otra época fueron amigos y aliados de los hombres, llevan años siendo cazados y enjaulados. Una lejana fortaleza en una joven ayuda al último dragón que sigue vivo para escapar de su prisión y también conseguir el último huevo de dragón para que sigan todos los dragones en China. Esa es Guardiana de Dragones, para los más pequeños. Para los más pequeños. Pues estos son los estrenos que llegan, algunos de ellos, a los cines de Castilla y León hoy, viernes. Nos acercamos a las 2 de la tarde. Falta nada, 20 segunditos. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Y a partir de las 2 y cuarto, más Vive Castilla y León.